1.2 1.2 5.2 Ladies and Ladies 上buena T.I.M.E. que siempre estan puestos para janguear Que van a toda la hora de joder Y coger notas inolvidables El個 de nosotros no se van acres Juega, mando pa'l sueldo y nalgas pa'l cielo. Y ahora baila como que nadie te vea. Estás lucida porque estás bien buena. Entro y con el ritmo te tiento. Y dime si lo sientes, mami. Papi, lo siento. Y dime si te gusta más. Dame, canta. Entonces conmigo ven y canta. Como en los bares, martesina, baby, déjate llevarme. Ponte de espaldita a la pared, te voy a pegar. Dale pa' arriba, pa' abajo. Lento, lento. Por este tema es que los Grammy al reggaeton va nominar. Así que señorita, estímate. Baby, desacatate. Sube video al history y completa tócate. Que si mañana hay que trabajar, se joda, escocótate. Y descontrolate. Descontrolate y móntala. Excítate y siéntelo. La disco te llama, reggae pide tu cuerpo. Y más si es el reggae de tempo. Sintiendo el. Toda la noche. Hasta abajo. Ven y busca más de mi música. Móntala. Y si es lo que quieres. La, 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 la garetismo callao. Te he controlao. Tus libras de cadera me tienes secuestra. Si que me voy contigo no me devuelta. Pero te voy a dar lo tuyo pa' que aprenda. Toma de determinación. Hasta abajo más criada. Dale, me encanta la forma en que mueves tu rapa nueva. Si te pones mal, vente conmigo en un viaje. Dale, páreme la pista. Tiquete que me haga pelar. Porque acapella es que voy. Yo quiero perrear contigo, vacilar contigo y vaya quear. Porque acapella es que voy. No tengo que decir lo que estoy. Si tú sabes que yo soy. Porque acapella es que voy. Dime, dime la verdad cuál es tuena. Porque acapella es que voy. Entro y con el ritmo te entiendo. La casada se la dejamos adentro. Ya, ya, ya. Sí. Pero con el negro fue que me lo vestí. Flow menudo para disco y prendí. Gastando el ticket que en la calle invertí. Este es un batazo a lo que habí o aquí. Descontrolate. Si tú me llegas te lo doy pa' que me invitas y tú sabes cómo soy. Acapella pa' tu apago con el beat es que me voy. El negrito con el gato, llegaron los capos. Descontrolate y montala, excítate y siéntelo. La chico te llama, regga, pide tu cuerpo y más es el reggae de tempo. Descontrolate y montala, excítate y siéntelo. La chico te llama, regga, pide tu cuerpo y más es el reggae de tempo. TEMPO. De si. TUSA. T-E-M-P. rh. T-M-L-N. Ajá. T-M-L-A-N. T-M-L-O-N. A-ja. T-M-L-A-N. T-S-A-E-K. T-R-A-N-D-Y-N-O-T-A-L-O-C-A-T. Solo me suelto, vamos de vuelta, agárrate. Ja, 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 ja. T-S-O-E-K-T. T-S-O-E-K-T. T-S-O-E-K-T-S-O-E-K-T. Gracias.